Bueno, movimiento armónico simple. ¿Quién sigue un movimiento armónico simple? A ver, si yo estiro un muelle, bueno, el muelle en equilibrio, lo estiro y lo suelto. Vuelvo al equilibrio, luego se comprime, si fuera perfecto volvería a equilibrio, se volvería a estirar y así. Acaba perdiendo energía, entonces... ¿A qué suena esta función? No suena algo así, que sube, luego llega a cero, luego baja, luego... Parece un cero, un cosero, ¿no? Otra cosa que hacemos en termónico simple, un péndulo. Un péndulo. Bueno, primero saca un quinto. Están en el equilibrio, tú los tiras, pones aquí, las sueltas, pasa por el equilibrio, llega al otro punto, luego vuelvo al equilibrio, vamos, lo mismo. Están cero, llega al máximo, vuelvo a cero, baja y sube. Uy, no me ha pasado bien el color. Bueno, pues esto tiene una fórmula. Si saco una, muy fácil, muy fácil. ¿Qué es? Lo partido cinco menos... Tenemos que hacer el cosero. Lo partido cinco. Ya ahí sale. Este es el resto. Ahora dice que después saca tres cuartos del resto, es decir, de cuatro quintos. Voy a hacer un dibujito. Cuatro, doce, partido de... Esto sería esta forma, donde A va a empezar a se multiplicar cero en la amplitud. ¿Ves? Esto es lo que ha sacado después. Así es que tenemos que... Primero ha sacado un quinto, luego ha sacado tres quintos. ¿Y ahora qué pregunta? ¿Y ahora qué pregunta? Yo no he empezado por el fórmula I como si no hubiera un mañana. W le llama pulsación. Yo le llamo velocidad angular. ¿Vale? Y es dos pi partido el periodo. O dos pi por la frecuencia. Pero realmente la velocidad angular es... Ángulo partido tiempo. Este es el tiempo que está dando una vuelta y dos pi una vuelta, una vuelta es el tiempo que está dando una vuelta. ¿Vale? La X le llama elongación. Es la distancia al punto de equilibrio. ¿Vale? Punto de equilibrio es cero. O la elongación es la distancia al punto de equilibrio. ¿Y luego saca tres cuartos del resto? Periodo, tiempo total de una vuelta, la frecuencia, el número de vueltas por segundo, que viene en el cien, la pulsación. Y a esto le llamo que pase. El 35 de la pasión. No siempre tenemos que empezar el movimiento en el cien. Sí, eso no. Y luego empezamos aquí. ¿Vale tú? ¿Ese es ese? Lo del arroz y el cien. Es ese. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no, sería realmente... ¿Cuál hemos hecho de esta pasión? El cien estaría aquí. Y empezaríamos para acá. ¿Vale? ¿Vale? Hicimos de... Pues si empiezas a menos 30, me acepto más que esta cien. El 35, el 36... ¿Dónde está? El cien. Bueno, esta es fórmula el cien de fútbol. A ver si... Aquí te expresas lo que te cogerí, ¿eh? Ah, mira. Cinemática. Toma. Bueno, y poner un salto seno que empezar aquí. Pues la sexta pasión. Puedo ir un salto seno. Ahí está. Puedes decir. ¿Ok? ¿Vale? 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 Sí, la náutica. Con esta fórmula yo me puedo sacar. Yo me lo mencionó porque yo no sé qué era la velocidad. ¿La velocidad? ¿Qué era la velocidad? La 36 y la 45. La derivada de la velocidad. 10. Derivada del espacio respecto al tiempo. ¿Qué está hecho? Pues aquí me sale la velocidad, ¿qué sería? A, que es una constante, por la derivada del seno, el coseno. ¿Permis? ¿Qué me hace un fin de implante? Porque la derivada de la cadena es v doble. ¿Vale? Según la denuncia. ¿Y la aceleración? Es la derivada de la volución respecto al tiempo. ¿Qué sería? A, por la derivada del coseno, por la derivada del coseno, que es el seno. Mira. ¡Permis! ¿Por qué no hay un espacio? ¿Qué es? Sí, porque es v derivada de v doble de t, v doble, por v doble, por v doble, por v doble. ¿Vale? Entonces aquí se ve... Bueno, lo leí primero. ¿Cómo son los movimientos? Voy a intentar igualar la misma gráfica, ¿vale? El resto. Cuando veáis el resto, un leí. Ya se supone que yo tenga un movimiento armónico simple que va a hacer. Le hice esta cabrita. ¿Qué? ¿Vale? Y voy a dibujar de rojo la velocidad. Fijaros que la velocidad es coseno. ¿Vale? Parecería una cosa así. ¿Cuánto me queda? A ver, esto es 3, 4, 4. Ah, bueno. Si yo tengo algo haciendo así. ¿Cuánto? Eso es lo que me queda. Cuando tiene la máxima elongación, es decir, aquí, el péndulo está parado. La velocidad es cero. ¿La sexta parte de qué? Cuando el péndulo está en máxima elongación, la velocidad es cero. ¿Ok? Cuando tiene la mínima elongación, la velocidad en máxima, es decir, cuando pasa por medio, por aquí la avanzada en máxima y cuando pasa por aquí empieza a frenar. Llega aquí. Luego empieza a acelerar, pasa por aquí, empieza a frenar y así. Y se pide la aceleración, tiene la misma forma, pero es negativa. Es decir, que primero saca esto. Luego saca esto. Y que... Es decir, que la aceleración aquí es cero. Y aquí empieza a acelerar. Tengo la fracción... Que empieza a frenar. Siempre hay el sentido contra el movimiento. Pero no tengo la aceleración de los 40 litros que tiene. Si se mueve así, va acelerando, va acelerando, hasta aquí que empieza a frenar. ¿Vale? Hasta aquí llega aquí. Luego empieza a acelerar y aquí empieza a acelerar. Puede salir de la frenada. Aquí está frenando. Y aquí está acelerando. Pero no tiene sentido que lo vea. En el que hemos hecho antes, te pedían frenar la fracción y todo. Entonces yo de aquí puedo despejar. Que os fijáis que esto es... Tendréis que calcular la fracción que relaciona lo que queda y luego de ahí toca. ¿Me entendéis? Eso es la X, ¿no? Entonces yo puedo escribir que la aceleración es... ¿Cómo os lo hago? Para que... Menos W... Pero no os digo que os pasó el de este. ¿Vale? Primero tengo la aceleración. Primero. Calculamos... Una fracción... Que marcha. Voy a hacer un ejercicio. Para mi boca. Que no sé cómo llamamos la fracción. ¿Vale? ¿Corre? Que corresponde con la cantidad que te da. Yo os lo digo así. ¿Vais a aprender? ¡Corre! ¡Corre! El que escribió. El más tan se llevaba en que arries, ¡corre! No, podemos hacer lo mismo. ¡Corre! Primero, activamos la fracción... ¿Qué queda? Dice... La ecuación de un más es... Ya me voy a poner este ejercicio y me voy a levantar un aguas. Segundo. Donde X se mide el centímetro, está el segundo. La aceleración... La amplitud, el periodo y la frecuencia. ¿Qué es la carga? Segunda vez. Yo me lo baste y me voy. Amplitud 15 centímetros. Me dicen que están sentidos. La velocidad angular sería 7pi. El periodo es 2pi partido de la velocidad angular. ¿Cómo se hace? Sería 2pi partido de 7pi. 2 séptimos. La regulación femenina. La frecuencia. La inversa. 7 medios. Hercios. Segundo. Vale. Fácil, ¿no? De verdad. Claro. Me he estado... B dice en la posición y la velocidad del cuerpo a 2,5 segundos. ¿Sí? Aquí ya no. X y V a T igual a 2,5. ¿Qué hago con eso? Pues voy a cambiar por la fórmula de la velocidad que sería... La derivada de esto sería... 15 por 7pi... Ah, uno menos. Por el coseno de... 7.000. Eso es lo que tiene que decir yo. Voy a gritar, ¿vale? Y ponéis la calculadora en radianes. Porque si no está tomado. Toma. X por lo que vale 2,5 sería... 15 por el seno de... 7 por 6pi por 2,5. Me da menos 5. ¿Por? De los 15 centímetros. De los 15 centímetros. Bueno, la inversa. ¿Tiene sentido, no? Sí, claro. Porque 7pi por 2... ¿Por? La cantidad. 7pi por 2,5. 15 pi por 2,5. Ah, sí. 15 pi por 2,5. Venga, pues copiad. Y lo hacemos. En 15 pi por 2,5. ¿Por qué no lo... O sea... ¿Sí o no? Tiene que ser 1. Porque... 1 es nada más. Y luego la velocidad pues sería... ¿Y cómo hacéis? ¿Cero o no? ¿Sí o no? Y el 47. Y el 4 es 4. ¿Particen muchísimo? ¿Por qué? Solamente tenéis que saber identificar los datos que quieran. Poderlo desde el corresponde. Es decir, el punto de la uncaje mínima, con los máximos negativos, con la velocidad cera. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está parada? Para la acercación de la cera. Sí. ¿Y lo ve más? ¿Está con un punto de la cera? Como dice, la velocidad cuando pasa por aquí igual a 9 y va a ser arriba. ¿Vamos? ¿Cómo sacó el ángulo? Es que estos son más complicados. Es que ¿cómo te vas a poner a hacer esto si no sabes hacérmelo sencillamente? Vamos a ver. Estos son las 50 días notables. ¿A qué no te las sabes? ¿No? Hay noticias notables. El cuadrado de una suma te da una diferencia y una suma por diferencia. Y si no te sepas eso, ¿cómo te vas a ver a hacer esto? Eso ya lo he cogido, ¿eh? Así es que nos quedamos por ahí. Es un floreo. Justo nos quedamos ahí. Acorté porque me pedí la velocidad. Estudié el tiempo aquí. Quedó 15 por 7 por pi por coseno de 7 por pi por 84. ¿Cómo me quedaba? Bien, ¿no? Supo. Gracias.